¡Peléate! Ahí con el silla y el tenedor. Es que tiene todo el hueso. ¡Déjame, déjame! A ver, ¿qué haces? A ver, el matrimonio trabaja. El campero. A la parte de la mesa, el mante, todo. Menos la carne. Yo le habría hecho así a cabeza. ¿Qué? Lo que es... No, pero luego le vamos a dar un poco. Sí, sí, iré haciendo. Yo creo que... Sí, todo hay que... Es profesional, del pueblo hace unos... A ver, yo no entiendo eso. ¿Quién va a querer de ajo solo? Yo creo que un palo. Un palo para mover. Que sean las mismas que me... ¿Que no tenga nada? Yo creo que con todo. Con todo, vale. Yo también. ¿Yo todo? Tú todo. Tres de cebolla y ajo. ¿Y qué? A ver, trae cubiertos. No os digo, si queréis... Os va a estar... Si, no, echan un par de ellos así y se va a picar. Si te ve mi aita. Si te ve mi aita. Si te ve tu aita, llora. Bien, solo con... Ah, no, nada con carbón. No, nada con leña. Solo. Si también echamos leña. No sé qué poner primero. Sí, lo echamos... Pues qué rico. Es que el de mis amigas... El de mis amigas encima tiene numeritos. Pero si puso una amiga... Coge palo. Ah, aquí... Y luego claro, teníamos los cuatro palos, ¿no? Todo ahí puesto. Solo nos faltaba poner el toldo. Pero claro. Luego poníamos el toldo y no encajaban las espinas. Para cambiar todo... Yo no me estoy haciendo nada cómica. Va a ser por la altura o por la altura de poco. Duerme. Vamos a estar progresando ya esto, ¿eh? Sí, poniendo. Y ya está, trípode. No te ves tratando... Ah... Me pinta la cara, mongo. Que tienes... Tienes la cara de... Posa, posa. ¿De situación? Un día os explico le enfriondas. Si cuenta un chiste o va a contar algo y no hace situación, no le sale. No es lo mismo. Eso es lo que hace. Me estoy liando. Situación. Y haga tos seguidores. Pero... No me grabes. Solo es mi navaja. Es nueva. No, no parece... Plato, ese sí queda en mi... Joder. Oye, ese trípode está justo en el... Yo creo que ahí está. No, no creo que está. Cuidado. No, pon... Esas son mucho, eh. Y es algo... Que ha bien tu reto de la figura de ese sitio, joder. Si hay un brazo es muy pobre. Vale, este es el otro, ¿verdad? Vale, que sí. Pobre. A ver, vamos a calcular. Un, dos, tres. ¡Corten! Dos... ¡Corten! Sí que tienes confianza en Sira. Sí, 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 exacto. Mmm, chorizo murciano. O... Os voy a poner situación. Situación. Eh... Leiré, pues, yo cuando fui a Formigal, leiré, me presenté una amiga y según la conocí, empecé a vacilarla, no sé, me salía, decía cosas y me salía. Entonces yo claro me pasé, digo, ah, con esta amiga ya la ha cagado, entonces la siguiente que me iba a presentar, digo, esta me voy a portar bien, voy a hacer todo perfecto. Esto como un caballero, pues un plan, bien, todo perfecto, no había problema. Y, eh, pues, eh, yo tenía unas canciones o unas fotos que la chica quería que le pasase, solo que ella no tenía sitio en su móvil. Su móvil estaba en italiano. Y decía, jo, pero es que no tengo sitio, ni tarjeta no entra, no sé qué. Ya, déjamelo, que te hurgo un poco y ya, ya verás como te lo hago. Empecé ahí a hurgar y le quise cambiar formato de tarjeta a la SIM. Ah, sí, eso te lo contó. Y, y bueno, momentos después me di, me di cuenta que en lugar de cambiar formato había formateado el móvil. Formati. Mi, mi cara fue un poco de, adiós, la he cagado. Tu, tu foto en esa situación. Acabaste con la chavala con la que dices, bueno, pues a ver si con esta no la cago, y le formateas el móvil, fotos, números de teléfono, todo. Y la cara que se le, la cara que se le queda a ella también, pues sería de... Claro, eh, yo me quería ir en ese momento y ya... Pues la siguiente vez que la vi, año y pico después, en el móvil. ¿No se acordará a ella o qué? ¿Se acordaría? ¿Se tendría? Mañana viene Imanol. Y lo que hizo fue... ¿Qué? Esta la hemos puesto alguna vez aquí, ¿no? ¿O no? Estoy dándole vueltas, no sé para qué, porque no enroscan. Al revés. Y que él está grabando en la... No, no, que tiene la cerveza. Mira qué cara tiene de... Ni fin. Ajá. Va, pero es... ¡Ay, que voy! ¡Ay, ay! ¡Pero invítete a la cámara de él! ¡Ey! Buenísimo. Yo me quedé flipando. Es bueno para prevenir la colitis miserosa. Muy bien. ¡Chao! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Gol! Con 18 me parece, ¿no? El primer módulo... 19. Y este es... ¿Por dónde está? Me parece la pena. Aquí estáis aguantándola demasiado ya, ¿eh? ¡Dios! ¡Rar! ¡Leire! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué como tú! ¡Rar! ¡Me acabo de acordar! Vamos a acordar lo que quiere, ¿eh? ¡Cucu! ¡Cucu! Está de cambio. ¿Por qué? No sé yo. Es que ahí había... Pues te veo como de... Enfrente del restaurante que pone Chacolí. O sea que está en... Ha subido al barrio de Archanda, ya. Ha subido al barrio de Archanda, ya. Ha subido al barrio de Archanda. ¿Es lo que está más lejos de aquí o más cerca? Ni nombres. Ni nombres. Sí expresiones. Sí expresiones. Espera. Ya. Me encanta que los planes salgan bien. No hay un puro. Un puro. Imaginaos que este es un puro. Eh... ¡Marujita de... ¿Puedo crear otro? No lo digo ya. ¡Ay! ¡Anibal! Fácil. No, las espadas son a rasgos. El inspector gache. En ri Ya? Ya. Serif? Policía detective ¿Qué es el detective? Hostia, tío, no me jodas. ¿Quién sabe? ¡Oficios! ¿Disparas? Sí, policía... ¡El señor me mata eso! ¡Caco! ¡Ladrón! ¿Cómo lo dijo? ¡Era rojo, eh! Ah, ¿era el tiempo? ¡Policía secreta! ¡Joder, tío! Policía secreta La guitarra ¿Qué? ¡Eh! ¡Uh! Esfermatozoide Verde ¿Y ha hecho clip? No puede ser No puede ser ¡Una flecha! ¡Una fresa! Espera, espera ¿Puedes hablar? ¡No! El baile de los cisnes, el lado de los cisnes Una piedra ¿Cómo era? Es famoso Es famoso Tú también juegas, eh! Creo que es un... Un mosquito Un mosquito Sí Becker O sea... ¿Y qué pista es? Creo que habla mal Un mosquito de Mantel Y a Ami la destina el Mantel Sí Tiene un nombre muy español Camilo José Cela Muy español O sea, el típico nombre... Paco Vale ¿Y el apellido? Paco Rabat Tiempo Ah No va, el tiempo es un teatro ya Hombre, mejor que no se pueda decir... Esto lo hago yo Lugar y nombre, es eso, eh No, pero si es indica no puedo hablar A ver Va Esta... Acción Ya lo sé Es algo que te hace... ¿Puedes hablar? La prueba al colegio Sí Sí ¿Te quieres levantar? Levantate, te dejo levantar No, no, no... Gracias Perdemos los papeles ¿Cómo lo hago? Espera, no me sé la otra parte ¿Cómo hago la segunda parte? Vale, tiene dos partes, chicas ¿Qué? Creo que tiene bañado ¿Pensar? ¡Pensar a la... Santigua... Arrodillarse Ir a misa Ir a la iglesia Que no, que no vayas a adivinar ¡Y la eucaristía! ¡Eucaristía! ¡Polemos! Es que es una estresión ¡Oh dios mio! Oh my god Estar en misa y repis Pueda rimar y todo eso, ¿no? Se puede hacer... Sí Pero si rector calor, calor, sofocante, te ponen las bofetes rojos, refrescarse, calor, fuego, ver todo... Espejismo, ver un oasis, tener un espejismo, ver un espejismo. ¿Yo? Venga, va. ¿Y qué tengo que hacer? ¡Joder! ¡Mira el otro! Si vas a subir al banco, tiene que ser mejor. ¡Cartan! Vale, corta. ¡Gántate! ¡Puedes borrante! ¡Puedes borrar! Es un saludo. El hombre llegando a la luna. ¡Eso es un oficio! ¡Es un oficio! ¡Madre! ¡Andar! 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 ¡Súbiste por las ramas! ¡Andar por las ramas, andarse por las ramas! ¡Andar por las ramas! ¡Gracias!